El ayer, el hoy y el mañana no se suceden, sino que están conectados en un ciclo infinito. Han pasado varias semanas desde la misteriosa desaparición de un joven de 15 años en el pequeño pueblo de Winden. Y una segunda desaparición ha hecho saltar las alarmas entre el vecindario. No hay ni rastro de él. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Todo es como hace 33 años. Todo se repite. ¡Corred! Este pueblo tiene la peste. Todos estamos contagiados. Hay un asesino entre nosotros. En ellos, no solo el pasado influye al futuro. Sino que el futuro también actúa sobre el pasado. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. El principio es el final. Y el final es el principio.